Bueno, vamos pa allá. Vamos pa allá. Creo que... ¿Alcanzará? Creo que no alcanza. El botón. La palanca. vamos a probar, no creo que si lo alcanza, no, no va a alcanzar, a ver sirve que aumentamos el pataponte en checa, digo la invocación, con shit man, da la vuelta dame una voltereta yo sé que das una vuelta, no te hagas pues ya ni modo no fue tanto, supongo que está bien no avancen conchudos otro cofre encollado no, no, no pegues, no pegues claro bueno, el otro se murió, así que misión cumplida bueno, bolta te llamas put on ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Eso nos va a doler a todos! Bueno, nada más acá. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Se fue hasta arriba! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Y voló! ¡What the fuck! ¿Qué es ese güey eso? ¡Vamos! ¡Pum! ¿Cómo aguanta el conchudo? ¡Oh! ¡Uf! ¡Sí se durmió! ¡Y le va a pegar a Libera! ¡A Libera, eh! ¡Al dragón este de veneno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¿Lo puedes dormir, Cam? ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Mira el surrapón! ¡Ya! ¡Todo lo que da! ¡Todo lo que da! ¡Todo lo que da! ¡A correr! ¡Perfecto! ¡Pata pata patala! ¡No! ¡No! ¡De repente una guerra no sé por qué! ¡Es como que se traba la computadora! No sé qué está pasando No sé qué pasa más bien ¡Pero bueno, chicos! ¡Ya estamos en la final! ¡Pero bueno, chicos! ¡Nos vemos en el episodio final! ¡Chao! ¡Chao! ¡Jiji! ¡Jejeje! ¡Gracias!